Tami son bien C'est parti Tami son bien Tami son bien Tu as pensé que ça te l'action? Tu as pensé que si tu l'accuses c'est pas? No. Ya ¿ estas jugando? Ya verdes la boca. Hивa. No, estoy lo que hay aquí. No, no z 야 la almohada ySP Para. T litres de y alET ти ánimoристante aquí ¿es de mi mamá? Que su vivas durante el coronavirus. ¡Wow! ¡No estás en Dios! ¡No estás en Dios! ¡No estás en Dios! ¡No. ¡No estás en Dios! ¡Pues, no...! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.